muy buenas señores bienvenidos a una noticia más acá en fair basic señores molestia desilusión desánimo es lo que está ocasionando el guante con del call of duty una de las más recientes adiciones que ha llegado por nada más y nada menos que 80 euros u 80 dólares bueno dependiendo ya de tu divisa y los usuarios no se han hecho esperar al momento de quejarse ya que están argumentando que este guante no hace bueno nada increíble o sea que aparte de comprar este guante que te cuesta ya 80 euros dólares bueno en fin tienes que comprar el tipo 4 paquetes por separado cada uno te cuesta cerca de 19 o 20 dólares o sea que ya ustedes sabrán la que se ha armado lo que es la comunidad de call of duty a raíz de esta situación pero oye vamos a ver la noticia vamos a ver que nos traen en esta ocasión decepción en la comunidad call of duty por el guante de con un arma que cuesta más que el mismo el mismo juego los usuarios de que los de critican que para conseguir el guante beast inspirado la película con por ver su coxila haya que comprar cuatro paquetes de aspectos y creen que no vale lo que cuesta y sigue la noticia con lo siguiente uno de los nuevos artículos de la tienda call of duty ha sorprendido desagradablemente a los jugadores se trata del guante beast inspirado en la película con ver su coxila que sirve para atacar cuerpo a cuerpo pero los usuarios han criticado por un lado su elevado precio casi 80 euros y se han mostrado decepcionados por considerar que no es útil o que por lo menos en este caso no aporta ninguna característica en especial para equipar el guante que comprar por separado cuatro paquetes de aspectos inspirados en la película sea parte de los 80 tienes tú que gastarte tu billuyo en esos paquetes adicionales y cada uno cuesta dos mil cuatrocientos call of duty points vendiendo a ser más o menos uno dice 20 euros o 20 dólares conseguir el complemento son prácticamente 80 dice aquí y continúa la noticia con estos jugadores molestos en las redes sociales los jugadores se han mostrado decepcionados por el guante el perfil de charlie intel un perfil muy muy conocido que suele dar muy buenas informaciones de lo que es la comunidad de call of duty habitual informador de call of duty ha publicado una información sobre el precio del complemento y en respuesta a su post hay numerosos comentarios criticando el precio aquí lo vemos miren lo que dice charlie intel aquí a continuación en para obtener el guante bis del call of duty tienes que gastarte 80 dólares y comprar cuatro diferentes paquetes que te cuentan te cuestan dos mil cuatrocientos call of duty points una locura total yo no soy muy asiduo digámoslo así estar comprando muchas skins muchas cosas yo soy como un jugador ya un poco más de corte clásico no a mí me gustan los videojuegos central me mucho las experiencias del modo historia que también funciona el juego el rendimiento sea sí claro yo disfruto de un buen multijugador me gusta me lo he pasado muy bien jugando diversos juegos multijugador son experiencias muy chulas nunca una partida es exactamente la misma y es el encanto que tiene el multijugador que se surge en muchísimas situaciones bastante interesante es muy chula oye que puede ser que la gente sigue motivándose a jugar cada vez más y más pero en este caso yo vuelvo y lo digo a mí me parece una locura total que esto esté pasando sea como un guante o sea un aditamento un skin te va a costar 80 dólares prácticamente más de lo que vale el mismo call of duty no es una locura total y aquí continuamos con lo que es la noticia que dice no merece la pena el gasto el subreddit mother warfare 3 hay un post titulado he conseguido el guante beast para que no tengas que hacerlo tú en el que el usuario guiamos un esbo se explica que tenía poco dinero de sobre se lo ha gastado en el guante y que lo único positivo es que cuenta con una animación especial al inspeccionarlo más nada de ahí y la cita la satisfacción de golpear a los rivales pero no hace nada en especial aquí tenemos de hecho el subreddit no que habla un poco más del asunto y dice aquí para finalizar el usuario afirma que esperaba que los enemigos cayesen como un fardo o incluso los lanzase por los aires pero funciona como si se tratase de un puñetazo normal común y corriente no nada más allá de eso aunque sólo hace falta un golpe para acabar con el rival la conclusión es ahora hasta el dinero no vale 80 dólares si es eso es que al parecer ya concluyendo con esto los usuarios se quejan del poco mínimo que le han estado dando a lo que es este guante o sea que para valer 80 dólares no realmente no te brinda algo más yo he dicho que en pasadas ocasiones he dicho que ahora es el momento perfecto ahora que ya activision blizzard ya le pertenece a microsoft bueno a la marca xbox como tú lo quieras interpretar es el momento para que ya mitan un poco la mano en lo que están haciendo las políticas de activision realmente ahí hay muchas cosas que las 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 están haciendo bien no podemos decir que no hay cosas que si la están haciendo bien han mejorado un poco el rendimiento del warzone el modo bueno yo estuve probando este fin de semana pasado el multijugador me pareció bastante chulo muy divertido no sin llegar a ser increíblemente innovador tampoco pero es necesario ya que microsoft empiece ya a meter un poquito la mano en la manera en la que activision de vez en cuando se comporta con el público yo creo que ya es hora de que lo vayan haciendo porque oye ya son varias ocasiones en las cuales activision ha habido que jalarle prácticamente la oreja por este tipo de prácticas que hoy llegan casi hasta un modo de burla no para el usuario digo yo por lo menos esa es mi mi opinión de momento pero en fin estas son las noticias chicos de momento bueno ya está a decisión de ustedes si quieren comprarse ese guante con de 80 dólares qué opinan ustedes en los comentarios creen ustedes de verdad que es muy excesivo el precio creen que la comunidad de call of duty está exagerando con el tema de este cuante déjenmelo saber ahí en los comentarios que yo siempre estoy contentísimo de poder leerles muchísimas gracias por las suscripciones por los likes los comentarios en cada uno de mis vídeos activar la campana de las notificaciones y sobre todo a los miembros del canal muchachos muchísimas gracias por conservar esas membresías yo sin más que decir me despido nos veremos en un próximo contenido y una vez dicho eso bye bye